Las actividades del sector exportador ecuatoriano habrían ayudado a que la crisis económica derivada de la pandemia se amortigüe en el país. En este sentido, según Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, el acuerdo comercial con la Unión Europea fue un factor importante para ello. En el 2020, cuando las fuentes de divisa del país prácticamente estaban cerradas, el sector exportador trajo al Ecuador en el 2020 más de 15 mil millones de dólares de exportación no petrolera. Y eso ayudó a que la crisis, obviamente, no se amortigüe, no sea tan profunda. Y si estamos recuperando, es gracias al dinamismo del sector de exportación del Ecuador. El acuerdo comercial, en primer lugar, es todo un marco legal con reglas claras y previsibles. Entre el 2017 y el 2021, las exportaciones hacia la Unión Europea crecieron un 18 por ciento y las importaciones desde la Unión Europea al Ecuador cayeron en un menos 3 por ciento, lo que refleja también la contracción de la economía del Ecuador. En 2020, que fue a nivel mundial un año horrible para el comercio, las exportaciones ecuatorianas al bloqueo europeo sumaron más de 3 mil millones de dólares. Este acuerdo, explica Riva de Neira, también habría permitido generar más de 22 mil plazas de empleo formal y ha fortalecido las buenas prácticas de la industria ecuatoriana. Todo el tejido empresarial ecuatoriano que exporta hacia la Unión Europea se fortalezca en tecnología, en buenas prácticas, en cuidar las normas regulatorias. La Unión Europea triplicó la inversión en el país, especialmente en agricultura y pesca. La Unión Europea se convirtió en el mayor inversionista de Ecuador en 2017, 2018 y 2019, con respectivamente 22, 33 y 38 por ciento del total de la inversión extranjera. Ahora aspiran a que en otros sectores también se generen mejores condiciones, gracias al acuerdo firmado hace cinco años. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.